¡Suscríbete! torre superior y con las botas esas de aplastar poder entrar en la habitación esa que está justo encima del transporte, ahí lo veis, y luego abajo a la izquierda, donde está el transporte junto al punto de guardado, hay una habitación que no ha entrado así que vamos por aquí voy a subir por la botaje ah bueno, voy a subir por la botaje, ya que si arriba hay que subir por aquí eso es vamos a conectar esa cruz ¿vale? para quitarnos toda la calaña y venga, avanza rápidamente de corazón voy al máximo, así que es tontería coger corazones perfecto que no voy a molestar ni en coger corazones porque a estas alturas ya vamos lleno y además estos enemigos que hay aquí dan poca experiencia, o sea que tampoco me interesa quedar para matarlos, ¿sabes? venga, de ti paso también corriendo ah, espérate un momento, a ver, estoy comprobando porque había, recuerdo que había una habitación que no la tengo localizada todavía pero no creo que me digáis nada, chicos ya me encargo yo de buscarla, ¿eh? vale, estamos en el punto donde quería llegar ¿eh? que hay aquí un ejército afuera pasamos de largo de momento no venga, aquí, nos equipamos equipo, no, objetos no equipo y donde tenemos la capa de la penumbra, por ejemplo nos ponemos la bota de aplastar eso es y ahora hacemos ay, espera que he calculado perfectísimo esta salida la tenemos no sé qué habrá aquí telarañas lo que veo mucha telaraña aquí hace mucho que no limpian vale, tenemos 400 de lala dos jarrones medicinales que ya son unos cuantos subida de corazón que ya tenemos 300 una copa de vino para la habitación que hay que decorar y aquí tenemos una malla de emperador que esto suena muy bien vamos a ver luego malla de emperador ¿dónde estás? pues os digo es me da exactamente la misma defensa que me da la armadura de plata pero me sube 5 puntos la fuerza 5 la inteligencia y 5 la suerte tío vamos, ni me lo pienso buenísima armadura la que hemos conseguido vale pues esta zona está explorada ya, ¿no? vale ¿quedaba algo por ahí? yo creo que no entonces lo tenemos de hecho en reliquias espera, que estoy mirando ahora me estoy fijando en reliquias tenemos todas ya a ver no, nos falta una una reliquia a ver si va a ser el ojo no, el ojo ya la conseguimos vale ¿dónde puedo estar esa reliquia? pues seguramente en otro castillo aquí lo tenemos todo mirado chicos 98 vamos a la habitación esa que nos queda sí, porque solo es esa habitación nada más lo demás estoy mirando a ver si me he dejado algo no, no está todo bueno, a ver faltaría lógicamente la habitación donde tenemos el enfrentamiento final justo en el centro vale pero ahí de momento nada así que tenemos que coger el transporte y cambiarnos a otro castillo para terminar de explorar en otro castillo vale pues aquí lo mismo rompemos vale un gran prima otro pavo menuda colección de pavos asados que tengo ya vale hemos roto eso algún pasaje se ha abierto vale ahora ya con eso que hemos roto chicos ya podemos acceder al final del juego vale pero yo quiero completar que nos falta por completar de hecho aquí tenemos solamente un 97,4 o sea que aquí sí que nos hemos dejado algo más vale bueno ya nos aparece en el mapa la zona del centro ¿veis? que es lo que nos queda por explorar y nos sigue faltando la zona de la entrada que ahora voy a ir vale y yo creo que lo tenemos todo ya bueno en tal caso aquí ya no hacemos nada hay que coger el transporte nos tenemos que mover vale ahí no me interesa mueve otro poquito más ahí sí venga para hacer la zona de la entrada vamos a ver aquí voy a conectar una cruz por si salen los pesados de turno vamos a ver vamos a hacer la entrada porque en el otro castillo eh ahí va con el cuchillo en el otro castillo si rompimos ahí la entrada pero aquí no aquí tenemos aquí tenemos vinilito más vinilito un gran plisma de manera y aquí puede ser que tengamos la reguilla que nos falta no, tenemos la armadura mágica será mejor que la que llevamos vamos a ver armadura mágica donde estás armadura mágica ahí te veo esta armadura afecta al espíritu del portador consumo de poder mágico se reduce hombre está bien vale pero es que la que la malla de emperador que llevamos nosotros y es que a estas alturas me da igual que el consumo de magia eh no gastemos menos me da absolutamente igual o sea al nivel que tenemos ya así que fuera vale pues esto lo tenemos tenemos que volver al transporte chicos porque tenemos que ir a la habitación esa que está ahí pero en el otro castillo lo que veo vale vamos a moverse he dicho que no quiero el cuchillito de las narices vale vamos bien si vamos bien vale hay que ir al otro castillo con lo cual arriba voy al otro castillo porque la habitación que nos queda en el otro castillo tiene un transporte cerca en este castillo no veis ahí está prácticamente al lado entonces nos movemos a ver si nos deja ahí eh no uno más no yo creo que nos lo hemos pasado vamos a ver giramos me está haciendo dar toda la vuelta alrededor como digo yo no más venga bueno y porque no me ha llevado allí condenado no me lleva tío que cabrón es que cabrón no me deja acercarme con el transporte vale bueno pues como no me deja acercarme con el transporte tengo que ir a pie tengo que ir a pie con lo cual tengo que bajar subir subir porque la otra opción es subir subir y doy un volto y yo doy más creo que doy más vueltas por arriba a ver doy más vueltas por arriba no sé eh yo creo que sí doy más vueltas por arriba más por abajo bueno nos conectamos nuestra cruz para tardar menos lo vamos bajando ese ruido que suena es el ascensor vale vale ahora todo hacia la izquierda y nos lo encontramos bueno pues esto pasando rápidamente de toda esta gentuza paso de vosotros no quiero ni que me deis experiencia eh cuidado con eso una poca delgada mejor que la malla de emperador que tenemos no es ya lo digo vale ahora hay que subir aquí y volver a subir hacia la derecha vale y en este punto pues avanzar todo hacia adelante que mejor que con las cruces me vaya despejando el camino eso es he cogido mierda no es mal que me da cuenta eh que he hecho el ruidito y me da cuenta si no vale ahí me tengo no no me tengo que dejar caer tengo que seguir hacia adelante esta puerta es la que nos falta es una puerta más que reclamo es otro transporte es otro transporte el condenado vale 98,2 bueno pues como es otro transporte nos va a mandar para el otro castillo pues ¿dónde estamos? vale eh aquí me queda algo para ver yo creo que no lo que me queda es la zona del centro vale ya podría enseñaros el el final malo del juego por si queréis verlo pero no vamos a hacer las cosas bien eso es claro es que no me interesa hacer eso es que lo he hecho mal no me tengo que ir al otro castillo me tengo que quedar en ese castillo y transportarme ¿dónde estamos? transportarme voy a pasar lo rápido porque serán 4 o 5 luego los altos que tengo que dar a ver si estoy bien situado estoy bien situado vamos a ver vamos a ver ¿dónde me mandas? ahí vale y aquí en el otro castillo en el castillo A no está explorado vale pues me meto vale me cuenta como explorado vale ahora si me cuenta 98% y el otro castillo 98,2 aquí he explorado un 2% más más que en el otro tío que es lo que tengo aquí que no tengo en el otro bueno aquí se verá ah esa zona de allí abajo tío es verdad pues para llegar a esa zona para llegar a esa zona vale tengo que transportarme la torre del reloj entonces lo que voy a hacer para que no se os haga pesado chicos un cortecito rápido al vídeo rápido pero muy rápido que no vais a enterar y ahora nos vemos allí cerca de la zona donde tenemos que explorar bueno chicos ya sabéis lo que es esto la meje de youtube ya estamos aquí en el punto que os decía yo vale en esta habitación tenemos que llegar a la habitación esa que nos queda aquí habría que hacer lo de la bola pero como no necesitamos llegar antes que la bola nos va a dar igual hay que buscar la entrada allí que no recuerdo como era no sé si era por aquí que hay algún sitio a ver que mirad porque se tiene que poder entrar ahí de alguna manera así no por aquí eso es siempre siempre hay una cosa oculta de los ojos de Dios vale y aquí está evidentemente la reliquia que nos faltaba que era el colmillo de Vlad con esto chicos tenemos el 100% de la reliquia vamos a ver el colmillo de Vlad vale que es uno de los restos de Dragula que aumenta la defensa con lo cual tenemos ya todas las reliquias del juego conseguidas vale perfectísimo bueno que nos queda ahora diréis aparte del final bueno mirad en el punto de abajo a la izquierda veis el punto de guardado abajo que tiene una habitación negra ahí se puede subir se puede subir así que voy a volver porque lo he mirado en un mapa y efectivamente ese es el punto de guardado que está oculto tengo que dirigirme a un transporte y el transporte más cercano es arriba de la torre del reloj así que toca hacer otro cortecito y esta vez me plantearé en el punto de guardado ese para lo que nos queda que va a ser muy poquito ya para finalizar la serie vale así que le hacemos un cortecito al vídeo nada y aparezco ahí transportado mágicamente bueno chicos ya sabéis como es esto de la magia de youtube verdad bueno pues vamos a hacer nuestro pedazo de salto porque aquí no nos salvamos que no a ver hay que hacerlo ahí está había había chicha aquí chavales efectivamente esa habitación se descubría vale 98,3 tenemos un gran prima de maná y tenemos puntos de salud arriba con lo cual vale en este castillo ahora mismo lo tenemos todo completado lo que nos falta es la zona central vale para ver el primero de los finales entonces en el castillo B tenemos que volver vale y la única forma es volver al transporte hacer un viaje al otro castillo y volver a este punto así que igual le hago otro cortecito al vídeo que es mucho mejor para vosotros así os evitáis el camino de ir y volver y nada ahora seguimos en un momentito si ya sabéis la magia de youtube pues ya estamos chicos esto de la teleportación es una maravilla bueno pues vamos a hacer no no vamos a salvar que no casi no no a ver si me deja hacer el salto eso es vaya 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 que tenemos aquí la urna del mago vale y tenemos el tomo de invocación muy bien os acordáis creo que lo vimos fue en el apartado objetos donde las notas 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 carta pista eso es carta pista vale ese ya lo hicimos en algún lado existe un mecanismo para drenar las cuevas ya lo hicimos la estatua de la diosa mira hacia un pasadizo secreto es donde estamos porque recordemos que la estatua de la diosa justo está encima de donde estamos vale bueno al lado mejor dicho vale y una de las cartas pistas nos releva que había un nuevo un nuevo vídeo un nuevo libro vale aquí nos dice lo de agacharse la puerta redonda para tomar otro camino vale el libro rojo y la daga compartió un secreto esto me lo dijo un suscriptor y es que por lo visto hace como otro efecto adicional pero vamos nada del otro mundo se dice que hay un libro que va a invocar monstruos pues lo hemos cogido chicos libro de magia tenemos el de la invocación vamos a ver combinado con la subarma se pueden invocar varios monstruos pues vamos a probarlo ¿no? venga lo que pasa es que tengo que gastar ahora las cruces yo creo para que me voy a usarlo vamos a buscar a buscar por aquí unos pardillos eso es que me vayan gastando las cruces bien veis la estatua la diosa venga 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 que quiero deshacerme las cruces necesito unos pardillos para probar el libro de invocación solo queda una aquí mismo a ver que nos sale vale madre mía pero esto que es tío un ataque devastador ahí lo veis con la cruz lanzan unos meteoritos cuánto quitará esto de vida vamos a ver a este infeliz a estos dos lo vamos a hacer aquí está cintipico los meteoritos fijaos como se bebe la barra de magia espectacular ya no puedo hacerlo claro se gasta un huevo muy bien pues ya sé que sí muy bien pues ya sé que sí chicos os digo que aquí ya tenemos todo el pescado vendido vale vamos a recuperar magia y vamos a salvar sí vamos a hacer salvado ¿cuál es el siguiente paso? me diréis bueno pues aquí tenemos un 98,3 y en el otro tenemos un 98,3 tenemos los dos castillos al 100% salvo la zona central vale para ver los finales nos tenemos que trasladar estamos en el castillo B ¿verdad? sí nos tenemos que trasladar a la zona central ¿vale? y hay varios finales yo los voy a mostrar ¿vale? qué pasa con uno con otro y demás entonces le hago un pequeño corte chicos y nos dirigimos hacia donde está el transporte ¿vale? que está aquí a la izquierda y desde ahí me muevo hasta el transporte que está en el centro para ir en el punto de guarda ya mostraros los finales ¿vale? así que nada un poquito más de magia de YouTube y nada enseguida estamos aquí chicos ya sabéis esto es instantáneo bueno amigos pues gracias al hecho de que con la teleportación nos movemos muy rápidamente estamos aquí en este punto ahora mismo ahí lo veis ¿vale? nuestro objetivo es dirigirnos a la zona central pero ojo estamos en el castillo B no es en el castillo B es en el castillo A donde tenemos que ir ¿vale? porque como os he dicho y esto vengo a contaroslo ahora tranquilamente el tema de los finales que tiene este juego ¿vale? este juego presenta tres finales voy a salir un momentito aquí para que nos salga un poquito de musiquita bueno el juego tiene tres finales ¿vale? actualmente no podemos conseguir el final peor de todos es decir si tuviera tres finales lo llamaríamos el final malo el regular y el bueno el final malo no lo podemos ver porque para conseguir el final malo hace falta no tener no tener todas las reliquias cogidas y nosotros las tenemos ¿vale? ¿lo veis? este quizás lo tiene que haber enseñado antes de haber cogido la última de las reliquias bueno pero es el peor final de todo eso nosotros podemos ahora disfrutar del final regular y del final bueno tan solo haciendo una cosita equipando un objeto ¿vale? pero antes de líarnos con los finales chicos vamos a poner los últimos objetos en la sala de decoración si os parece bien entonces voy a coger el transporte que es muy cómodo y vamos a que ya sobre el tema de los finales bueno pues simplemente el final regular lo podemos ver ahora cuando nos enfrentemos al jefe final aquí en el castillo por cierto sin equiparnos la pulsera de Masin ¿vale? que nos dio o sea por ver que tiene una pulsera que le dio Masin y también tenemos la pulsera de Juster que es una pulsera que lleva justo al principio del juego ¿vale? bueno pues tanto la de Masin como la de Juster las tenemos que tener equipadas ¿vale? cuando nos enfrentemos al jefe con lo cual un segundito chicos que no me quiero perder vale por aquí abajo con lo cual para ver el final regular hemos bautizado así ¿vale? o el menos malo de los dos que hay no, por aquí no es hay que bajar un poquito más no tenemos que tener equipadas esas dos pulseras para el final bueno sí tenemos que tener equipadas esas pulseras ¿vale? y de hecho para el final bueno del juego tendremos un jefe final extra por así decirlo al tener las dos pulseras equipadas ahora lo comprenderéis es que no quiero contaros mucho porque no quiero tampoco jalar manos bueno yo creo decírmelo en comentarios porque yo es la primera vez que creo que me he ceñido tanto a buscar los objetos creo que lo tenemos todo está la sala totalmente amueblada ¿vale? no sé si falta algo me decís ¿vale? y según bueno me habéis dejado uno en comentarios por lo visto el conseguir toda esta sala totalmente amueblada lo que hace es que nos añade un aporte no un extra a la secuencia final del juego ¿vale? bueno ya está no nos ha puesto nada o sea no sé si me he dejado algo yo creo que lo he explorado todo ¿vale? a no ser que haya algún objeto ahora en lo que nos queda lo poco que nos queda por explorar del mapa a ver vamos bien sí hay que subir hacia la sala hacia la sala del centro a no ser que haya día algún objeto y entonces tengamos que traerlo ¿vale? que yo creo que no pero bueno lo vemos a ver bueno voy a echarme la cruz porque así pasó corrido toda esta gentuza fuera, fuera, fuera porque ya con el nivel que tenemos vamos bien sobrados fuera, fuera, fuera y no pierdo no pierdo tiempo con esta gente y nos vamos a lo que a lo que hemos venido chavales al encuentro final voy a hacer un guardado antes de nada para el tema de los finales porque quiero como os he dicho quiero enseñaros los dos de tres finales que podemos acceder ¿vale? es que el tema de las reliquias al haberlas cogido todas el final más malo de todos ya no podemos verlo ya no podemos hacer nada ¿vale? ahí vamos a subir así por cierto que chulada está el libro negro con la cruz que sale el brujo ese lanzando como meteoritos que pasada tío atrás así estilo ayuwoki vayas que ya son eso es vale vamos bien vamos bien porque tenemos el punto guardado ahí justo adelante nos quitamos toda esta purrela pasamos corriendo hay un torito bravo aquí no, no se te ocurra coger eso no se te ocurra venga bueno pues a partir de este punto vamos a hacer los finales ¿vale chicos? yo haré el final regular ahora y una vez que completemos el regular vuelvo a cargar partida para que veáis el bueno ¿vale? como para el final regular lo único que hay que hacer es simplemente terminar con el jefe final sin tener equipado os voy a enseñar aquí chicos en por ejemplo en otros ¿vale? la pulsera JB y la pulsera MK que la tenemos que poner en otro hueco sin tener equipadas estas dos pulseras ¿vale? así que como vamos bueno en otros me puedo poner algo de defensa incluso a ver algo que me mira este me sube la inteligencia y la suerte la suerte ya ahora me da un poco más igual lo que busco es sobre todo defensa 218 los guantes de cuero 223 estos guantes el guardián 230 el brazo chapado 245 vale porque ahora ya la suerte nos da bastante igual vale vamos a bajar por aquí bueno todo eso lo tenemos que coger ahora porque hay dinerito y yo soy muy agonía con el dinero eso es al otro lado mira no has tiempo ni a bajar al ascensor no me diréis que no es una pasada esto de la cruz que vaya rompiendo las velas vale vamos a dar otra despejado que nos dice el mapa 98,8 vale vamos aquí así hasta este punto vale vale aquí nos volvemos a ver que nos dice tenemos esa parte ahora falta la otra venga para otro lado que nos lo marque de marca vale solo nos faltaría el trozo 99,7 vamos a tener el 100% vale 99,8 y en cuanto entremos en la sala ya será el 100% Juster Belmond alto Juster eres tú Libby te encuentras bien ha perdido conocimiento pero creo que llegué justo a tiempo Maxine quédate quieto acaso estás poseído sí probablemente sabía que esto pasaría ya llegué a mi límite por eso te suplico mátame pero ¿qué estás diciendo? deseas algo así ella no está bien y yo no consigo controlar mis impulsos por favor pero yo no puedo quitarte la vida eres mi mejor amigo entonces permíteme el honor prepárate vale un segundito a ver ahí está 100% ¿vale? del mapa chicos ¿qué le hacemos a este hombre? vamos a tirar ahí la invocación bueno a estas alturas nuestro amigo no va a ser rival ya lo digo no quiero clones tú eres un clon el verdadero es este eso es el que recibe es el verdadero se puede poner borrico ¿eh? se puede poner borrico vale vale vamos a cambiar a la amarilla que es la que me gusta a mí eso es venga cuando está cansado hay que rematarle venga cuidado que estamos bajo de vida objetos un elixir si tengo siete y nos llenamos todo toma crucecitas campeón toma crucecitas eso es tú no eres el real el real es este eso es quito un montón más sin muévete y échate que nos echamos por aquí tenemos pociones sí venga una grande estas dos vamos ha llegado el momento de ver ahí fuera gracias y usted realmente ansiaba llegar este momento podré vencerte o ser derrotado por tus propias manos masín yo buscaba poder liberarte de tu destino pero he fracasado es suficiente ya no hay necesidad de decir más nada cuida bien del idi ¿quieres? masín bueno ahí veis que el castillo como pasa en muchos Castelvania se desintegra ah está volviendo sí estamos a salvo sí ¿dónde está masín? masín el ah y usted está bien no necesitas decir más no comprendo bien que ha sucedido todo este tiempo lo que sé es que arriesgaste tu vida para salvarnos no debes sentirte culpable por lo que pasó sabemos que tú no tienes culpa de todo esto quizá tengas razón masín seguramente pensaría lo mismo que tú lo echaré menos descansa en paz amigo vámonos a casa luego que te recuperes me contarás toda la historia eso suena bien regresemos a casa Lidia bueno esto sería ojo no el más malo de todos sino el final lo que sería el final regular ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? cargar punto de partida ¿vale? y vamos con el final bueno y ver el jefe final auténtico que no es masín así que como sabéis le hacemos un cortecito al vídeo y ahora estamos aquí nada en un momentito bueno amigos aquí estamos en el menú principal fijaros que se nos ha desbloqueado una opción que se llama jefes contra reloj porque ya el juego cuenta como que nos hemos pasado el juego aunque sea con el final mierder bueno el mierder no el menos mierder de los dos mierder que hay venga inicia el juego elegimos data y nos vamos a nuestra partida ¿vale? ahora bien una vez que ya nos mapan nos perdón nos muestra el mapa que tenemos el 100% de castillo A pues tenemos que viajar al castillo B ¿no? porque tenemos que sacar el 100% de los dos castillos con lo cual tenemos que coger el transporte ¿vale? y es allí donde tenemos que equipar las pulseras y enfrentarnos a masín para ver el verdadero final boss del juego que no es masín ¿vale? así que bueno vale me va a sacar con las narices por lo que veo a la vete a hacer puñetas mejor y mira yo creo que mejor si no esa no esa no esta mejor me pongo esto y voy a toda pastilla fuera fuera muespulgas que sois extremadamente pesados pero extremadamente pesados mira un casco caldera me ha soltado ese anda mira doy a los dos aquí con la cur vale rápido rápido eso es vale 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 bien 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 vale estamos en el punto correcto si pues venga abrimos y viajamos al castillo B para completar el 100% allí también ¿no? vamos a hacer bien las cosas chicos bueno pues ya en el castillo B que he completado el trocito en el medio para que tengamos el 100% me he hecho una tour de estas para pasar a tocar a tu pastilla y no perder más tiempo venga estamos ya estamos ya chavales estamos ya aquí no hay enemigos ¿no? ¡eh! no me la líes no me la líes no me la líes con la cruz ¿eh? no me la líes vamos a hacer un guardado por si hubiera problemas ¿vale? que es el último guardado que vamos a hacer en el juego ¿eh? bueno corazones que realmente no necesito pero bueno voy a cogerlos primero que me marque este trozo del mapa como hemos hecho anteriormente ¿vale? volvemos para atrás a ver si me la ha marcado bien vale perfecto esto es para conseguir el 100% del mapa chicos vale me la ha marcado perfecto solo queda final espérate antes de entrar combate final vamos a equipo y nos ponemos en la cabeza nos vamos a poner el casco vikingo ¿dónde está nuestro casco vikingo? casco vikingo casco vikingo ¿dónde estás? casco vikingo ¿me lo he pasado? casco vikingo si me lo debió pasar casco vikingo ¿dónde estás? casco yermo vikingo eso vale la armadura tenemos la de emperador pero no sé si a lo mejor la del día o la noche van a ser mejores vamos a ver 201 mira la lunar 245 esa y aquí nos ponemos la pulsera de JB y la pulsera de Massim ¿vale? la pulsera de Juste y de Massim importante llevar esto ¿vale? el resto pues nada tiraremos de cruces y demás ¿vale? venga nos colocamos el amarillo y entramos 100% del mapa muy bien chicos Lili parece que aún respira pero maldición será demasiado tarde bienvenido a la fiesta Juste llega hasta tarde este es el Massim poseído Massim Massim ah su espíritu no vive más en mí y gracias a la mujer pude incrementar mis poderes bastardo no tendré piedad con vos ¿y quién necesita piedad? debilidades propias de un indigno oponente jeje el juego se terminó despídete de tu miserable vida muere venga a ver qué haces toma una crucecita para que te calmes toma bueno el primer golpe han sido casi 300 de vida te quedas así pues toma otra estás pillando me han dicho se oye decir que estás pillando toma ahora unas crucecitas de estas que te encantan vale tú no eres el auténtico tú no eres el auténtico venga ven vamos a jugar un poquito contigo ah que no tengo vale vale no puedo hacer la invocación espera un segundo porque me falta me falta magia eh tengo un prima de bana por aquí eso es a ver si ahora puedo mierda le he dado sin querer la negra la negra eso es tú no eres tú no eres el correcto toma que le quito un huevo con el látigo quieto quieto vamos a echarnos un elixir para recuperar todo a ver a ver a ver a ver gran prisma de maná yo pensé que el elixir me curaba también prisma de maná vale yo creo que con 100 tendré para lanzar el especial ahí está toma tan pedros tan pedros pues tampoco te creas que allá uno de esos original el original es aquel de allí este tranquilo tranquilo le metemos crucecitas normales uuuh por eso difícil de esquivar toma una crucecita normales eso ¿quién de los dos es? a ver fuera uuuh esa pulsera la usaste después de todo Mashin ¿eres tú? ¿cómo es que si quieres aún con vida? deberías estar ya muerto recuerda Mashin tú eres más fuerte que él resiste te encuentras bien comparado con el entrenamiento que tuve esto no es nada ¿por qué? ¿por qué no puedo liberarme de vos? no lo puedo entenderlo porque no quiero ni puedo permitirlo y usted acaba con esto ahora se siente una tremenda energía las reliquias uuuh ahí están las reliquias de Drácula con esta energía debe ser suficiente ya no necesito su cuerpo puedes quedártelo vaya vaya el espectro de Drácula aún estoy inestable pero si veo tu sangre alcanzaré mi máximo poder este es el final boss auténtico del juego chicos inténtalo si quieres poder nos subestimos el poder de un Belmont bien comencemos disfrutar de este combate ataca ¿dónde está colega? toma típico ataque que nos va a hacer de la bola de fuego eso es esquivado toma ¿dónde está? ¿dónde está? ahí ahí está espectro de Drácula toma una toma otra toma otra oye tengo poquita vida me voy a echar sincero y gran prima de mana fuera ahí para estar a tomar cruces a Drácula se le mata con cruces chavales un poquito mucho a Drácula con cruces he dicho eso es toma otra toma otra toma otra está pillando ¿eh? nuestro amigo cambiamos a la magia de verdad no lo estás ojo que la cosa no ha acabado aquí ¿eh? a este se lo hace de la forma toma 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 vamos a pillar cruces como si no hubiera mañana a nuestro nivel es un paseo al final la verdad toma cruces es el poder de un belmont chavales venga vamos a echarnos y tenemos aquí para echarnos de todo gran prima de mana venga venga que caiga meteoros del cielo que caiga meteoros del cielo venga más meteoros del cielo como ha pillado madre mía te avisé nos subestimos el poder de mi linaje conquiste el poder de los belmont vil refugio vil refugio será refugio de drácula no estás a la altura de ser mi oponente por fin liberaste a masín eres de lo peor de nuevo dejaré este mundo sin embargo encuentro placer al saber que tu familia estará condenada a perseguirme por el resto de sus vidas echaramente y aquí vemos la secuencia final chicos con masín rescatado y lidia rescatada y el castillo hace unos pedazos como pasa en muchos castellbanias ¿dónde estamos? masín apunta a nosotros yo sobreviví usaste tu propia fuerza y lograste sacarlo de tu cuerpo mi fuerza no fue la tuya y la de Libby ¿y Libby? ¿lograste salvarla? aún no despierta pero las marcas en su cuello desaparecieron cuando drácula desapareció estás recuperando el color es cuestión de tiempo para que despierte ya veo y usted por favor perdóname todo ha terminado y por suerte estamos a salvo no tienes que explicar nada gracias parece que Lidia está despertando y usted ¿dónde estamos? mi cuerpo masín me mordía el cuello tranquilízate solo tuviste una rebelión pesadilla revisa tu cuello todo bien ¿no Lidia? no tengo nada fue un sueño jejeje hey cuéntale la verdad cállate masín ha vuelto sí pero ahora sí masín volvió y seguramente está cansado del largo viaje ¿por qué no hablamos de todo esto tranquilamente cuando lleguemos a casa? no yo quiero vamos masín nada pasó todo está bien ¿no es así? a usted le quita importancia al asunto no no es así siempre lo mismo tomando todo a la ligera ¿qué quisiste decir? ya cortenle a ustedes dos ya basta dejen de discutir cada vez que nos encontramos siempre terminan peleando la verdad es Lidia ya escucharé tus historias cuando lleguemos a casa mientras tanto por qué no hablamos sobre otras cosas ya escuché hasta la dama está bien está bien de acuerdo todo terminó ya habrá tiempo de explicarme todas las cosas extrañas que han pasado lo importante es que estamos a salvo y juntos otra vez sí eso parece sí ya lo creo no cambien nada bueno chicos pues esto fue teóricamente el final bueno ¿vale? no sé si la escena en la que me comentabais por decorar todo el juego vendrá ahora además yo lo voy a dejar capturando ¿vale? y bueno el juego es muy ñoño a nivel de historia la verdad es una historia prácticamente de relleno pero a fin de cuentas lo que importa es el juego a la hora de jugarlo ¿vale? y tenemos bueno pues un Castlevania que jugablemente es muy bueno a mí me lo parece de hecho me gustó este más que el Circo of the Moon que salió un poquito antes que ese todavía no lo he traído al canal entonces tenemos el equipo de Symphony of the Night recordemos que Circo of the Moon no lo hizo el equipo de Symphony of the Night y tenemos aquí el equipo de Symphony of the Night al completo y es un juego que mucha gente bueno lo relaciona directamente con Symphony of the Night en el sentido como que hasta el protagonista incluso nos recuerda a ese Symphony of the Night entonces Gran Castlevania ¿vale? muy entretenido agradecer a Kise Traducciones que ha hecho la traducción aunque bueno hay algunas cosillas un poco remarcables pero bueno en general el juego a mí personalmente me ha gustado y la traducción creo que es bastante correcta por mi parte nada más chicos hasta que hemos llegado a otro Castlevania que hemos subido al canal que como dije anteriormente se dedico a a Grey del grupo de Telegram que es muy 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 fan de la saga Castlevania yo también lo soy y agradezco mucho a todos los que habéis apoyado la serie hasta este punto y os la habéis comido enterita ¿vale? seguramente se me haya olvidado algún objeto en la habitación de decoración ¿vale? no tengo ningún problema incluso en subir un videito se nos ha desbloqueado el modo sonido anda vamos a ver el modo sonido que tiene ah bueno esto es escuchar la banda sonora esta está muy chula la del corredor de Malmo a ver es que suena un poco como enlatado que es uno de los puntos que le han criticado a este juego que la música sonaba como un poco enlatada ¿vale? esta está muy bien también bueno BGM aparte un gran Castlevania jugablemente muy entretenido es muy facilón eso sí es verdad ya habéis visto que en el jefe final me he puesto a tirar magia yo creo que no me ha llegado ni a dar ¿no? o me ha dado lo mínimo muy sencillo comparado con otro juego de la saga que tiene una dificultad bárbara ¿sabes? el Círculo de Moon por ejemplo es muchísimo más complicado que este incluso Aria también es más complicado y nada más pues por mi parte agradeceros a todos los que habéis apoyado la serie seguiremos saliendo cositas de Castlevania al canal os mando un saludo y cuidaros mucho amigos